La empresa yucateca Vidrios Millet realizó la inauguración de su nueva planta ubicada en Concal, lo cual trae consigo la generación de empleos para los yucatecos quienes residen en dicha localidad. En el evento estuvo presente el gobernador Mauricio Vila y el alcalde de Mérida, Renan Barrera, quienes mencionaron el orgullo de ver crecer una de las empresas yucatecas más importantes del estado. Por su parte, el director de la empresa, Miguel Ángel Millet Molina, agradeció a su personal y a todos los involucrados en el crecimiento de la empresa y mencionó el equipamiento de esta nueva sucursal. Esta planta es el fruto del esfuerzo y del trabajo de mucha gente. Es el resultado de trabajar con el objetivo de hacer las cosas lo mejor posible. Quiero darle las gracias a todos los que trabajan aquí con nosotros. Gracias a nuestros proveedores por su apoyo. Gracias a nuestros clientes y amigos por darnos la oportunidad en participar en sus proyectos. Decidimos seguir adelante y hacer la mejor planta de México y una de las mejores de América. Ahora, contamos con una capacidad para producir 4.000 toneladas al mes. Esta planta cuenta con dos líneas de corte y almacén inteligente, seis hornos de templado para vidrio plano y vidrio curvo, tres líneas de laminado, dos líneas de insulado, maquinaria de control numérico y un sinfín de equipos de última generación con capacidad de producir la mejor calidad al menor costo. En entrevista, expresó el orgullo del crecimiento y mencionó las vacaciones que tiene para el sector yucateco. Estamos muy orgullosos, es un fruto de mucho trabajo. Somos una familia que hemos trabajado mucho para lograr esto y gracias a Dios, con todo nuestro equipo de gente, tenemos ahora este proyecto hecho. Ahorita estamos tratando de contratar a toda la gente que vive alrededor de la planta, en el pueblo de Concal, desde lo que viene Motul, las comisarías están acá y Xil. Estamos ofreciendo muchos servicios aparte del sueldo, sino que muchas cosas más. Con imágenes de Roque Cocón e información de David Matías, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx, el poder de la comunicación en tus manos.